Música Les damos la bienvenida a Impacto de Vida Queremos impactarlos con este tema Cómo enfrentar las adicciones Es un tema importantísimo porque me imagino que en algún momento Todos hemos enfrentado algún familiar, alguna persona conocida Hasta nosotros mismos con algo que tiene que ver con adicción Bueno, tenemos una invitada desde Buenos Aires, Argentina Vía Skype, la licenciada Zulema Musi Bienvenida, ¿cómo estás Zulema? Gracias por acompañarnos Gracias a ustedes, gracias a ustedes por permitirme la posibilidad De poder expresar algo de lo que he aprendido durante todos estos años de trabajo Licenciada Zulema, es un tema que tenemos que desglosar Para que las personas puedan entender qué es lo que quiere decir una adicción Vamos a empezar por ahí Sí, bueno, en primer lugar vamos a empezar para poder explicar un poco La adicción es una enfermedad que tiene una característica bastante particular Porque en este momento, por ejemplo, se habla muchísimo de consumo problemático Aquellas personas o consumo social que durante un primer tiempo son consumidores de determinadas sustancias O determinadas actividades como puede ser, por ejemplo, el juego, como puede ser el trabajo, como pueden ser las personas Como pueden ser, para no hablar específicamente de las sustancias que incluyen el alcohol, la cocaína, las anfetaminas Bueno, todo lo que tenga que ver con las benzodiazepinas Bueno, todo lo que sabemos que tiene que ver con las sustancias que producen una transformación en el sistema nervioso Nosotros sabemos que una persona que comienza a consumir al poco tiempo se convierte en un adicto Es una persona que no puede controlar sus impulsos Que está totalmente controlado y tomado por esa situación Y lamentablemente, lo que yo le estaba comentando antes de empezar el programa Lo que vemos en la actualidad, por lo menos aquí en nuestro país Es que ha comenzado el consumo, tanto de alcohol como de otro tipo de sustancias Con niños muy pequeños, desde 8 años a 10 años Por eso, lo que yo siempre planteo cuando tengo la posibilidad de estar en algún medio como este O cualquier otro medio Es que lo que necesitamos para poder trabajar son realmente políticas públicas de prevención La prevención tiene que comenzar ya desde el colegio primario Los chicos de 6 años, 7 años ya están con posibilidad Tienen un pensamiento, por supuesto, que ya tienen la capacidad de poder comprender Y hay que adaptar los programas de prevención para esa edad Y después ir modificándolos Pero es necesario que comencemos a hacer campañas Que esto se haga una cuestión que realmente se tome como una política pública Por lo menos aquí en nuestro país no es así En donde realmente se trabaje desde la infancia Desde aquello que tiene que ver con lo que es la problemática del consumo Porque después para los padres es muy difícil Porque nos preguntan cómo hacemos para detectar Cuando nuestro hijo está en situación de consumo Entonces nosotros siempre le decimos Que los padres tienen que ver si hay conductas impulsivas Si hay conductas que son diferentes a las que venían teniendo Bueno, los padres generalmente también tienen que tomar conciencia Que los hijos observan absolutamente todo lo que ellos hacen Y muchas veces los padres dicen cosas pero hacen otras Entonces en realidad los hijos imitan las situaciones Los hijos hacen lo que ven que sus padres hacen Esta es una realidad, es el principio básico de la prevención Si un hijo ve su padre alcoholizado Su madre con un descuido, un abandono A ver, alteraciones en la conducta de los mismos Evidentemente nosotros no podemos plantear una campaña de prevención Porque esto tiene que surgir desde los valores del hogar también ¿No es cierto? Lamentablemente el consumo problemático para mí no existe El consumo social no existe Aquellas personas que dicen que lo pueden manejar Que lo pueden, como es un término acá que se usa mucho Lo puedo pilotear Lamentablemente en algunos momentos sí Algunos lo pueden hacer, son los menos Porque tarde o temprano la sustancia se apodera de uno Y cuando la sustancia se apodera de uno Hay que hacer un trabajo muy fuerte Con equipos interdisciplinarios Con un montón de profesionales Y sobre todo el pilar fundamental Nosotros trabajamos en forma siempre interdisciplinaria Con psiquiatras, con médicos, con asesores Pero el pilar fundamental para el trabajo de adicciones Es el trabajo grupal Es fundamental que se comprenda Esto, acá en Argentina tenemos muchas instituciones Que están trabajando con los 12 pasos Esto es con algunas modificaciones Algo que surge en el año 1935 Con quienes son los fundadores de Alcohólicos Anónimos Y desde ahí es de donde se toma Todo lo que es el trabajo Que hacemos, por ejemplo, nosotros en la actualidad Con los grupos Con los grupos de jóvenes Con los grupos de padres Con las reuniones multifamiliares En todos los lugares Yo he tenido la oportunidad de hacerla Con el profesor García Badaraco En el Borda Y la verdad que ha sido una experiencia enriquecedora Hace ya muchísimos años Porque en ese tipo de grupos Es donde uno realmente puede encontrar El testimonio El testimonio es algo muy valioso El testimonio de aquella persona Que ha pasado por lo mismo que uno que ha sufrido Que lo ha sentido Y que de alguna manera lo puede como cobijar Como apadrinar Y como ayudar Más allá de que esa persona Este también en recuperación ¿Se entiende esto que digo? Sí, licenciada Ahora mi pregunta es De los casos que usted ha podido enfrentar Y llevar a solución ¿Cuáles son los más comunes? Los que más ves en su consulta Y que los psicólogos tratan Bueno, nosotros trabajamos Tenemos una fundación Así que no soy solamente yo Y en A ver, un poco esto también lo quiero decir Acá hay un equipo interdisciplinario Que trabaja conmigo Donde hay operadores terapéuticos Donde hay psiquiatras Donde hay psicólogos Donde, bueno, de hecho El lugar donde estamos hoy acá Tan bonito que ustedes pueden ver Nos han prestado para poder hacer Esta transmisión Es de uno de los asesores Que tenemos también dentro de la De la organización nuestra No se puede trabajar en forma individual Esto Es muy difícil Es necesario tener un grupo de contención Para padres Y en realidad La problemática que yo vengo viendo Desde los últimos años Más fuerte Es la problemática del consumo de alcohol Y el consumo de cocaína También hubo una época Desde los años 90 en adelante Donde la problemática que vimos muy fuerte A mí me tocó trabajar Durante un tiempo Junto a una psiquiatra En una En un boliche Como le decimos acá Que se llama Pachá En donde trabajamos mucho Sobre todo lo que era el tema De las fiestas electrónicas Y el consumo de De pastillas, ¿no? Éxtasis Y algunas otras más A mí mucho no me gusta Hablar del tema De qué sustancia en particular Es la peor Porque para mí Todas son malas En realidad La verdad es esta, ¿no? Sí, estoy de acuerdo Que todas tienen Sus ramas De hacer un mal En el cuerpo de la persona Tanto en la mente Como en las emociones Como en el ámbito físico Pero estos casos Llegan a concluirse ¿Tienen alguna forma De ser sanos Eventualmente? Bueno, siempre se está En recuperación Elaine Lo que nosotros hablamos Y uno de los puntos Fundamentales Que tratamos de hacer entender Es que tiene que haber Un concepto de valor De humildad Y de reconocer Que siempre se está En recuperación Por eso yo también Quería hacer Acompañar esto Con algo que es importante Que son las recaídas Que hay durante el tratamiento Siempre se está En recuperación Porque Porque en alguna medida Es un poco duro esto Pero hay que aceptarlo Como una realidad Esta es una batalla Que es día a día Es una batalla Que nosotros decimos siempre Que es Only for today Solo por hoy Y bueno Y tratamos de que Cada uno La pueda incorporar Como puede Ayudado 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 por su Por su grupo Ayudado por sus profesionales Y en algunos casos Bueno Son necesarias Las internaciones La recuperación Es algo que Es el término Que utilizamos No utilizamos El término Curación Es como si estamos Hablando de un paciente Diabético Ese paciente Va a poder estar Compensado Va a poder estar Mejor Pero siempre Va a ser Un paciente Con características Diabéticas O sea En alguna medida Un paciente Que tiene problemas Cardíacos Esto no es Para asustarse Es simplemente Para cuidarse Para tomar las precauciones Y saber Que en algún momento Uno puede tener La tentación Y la recaída Puede aparecer Entonces Elegir las herramientas Adecuadas Para que esto No suceda Y cuando esto Sucede Bueno Volver a pararse Nuevamente Sin quebrarse Totalmente Volver a posicionarse Desde el lugar Del trabajo Terapéutico Desde el lugar Del compromiso Desde el lugar Del trabajo Con el apoyo De la familia Con el apoyo De Por supuesto Que los psiquiatras Trabajan muchísimo Con la medicación Porque en algunos casos Como dije anteriormente Hasta es necesaria La internación Tratamos de evitarla En algunos pacientes Porque sabemos Sobre todo Cuando son Personas mayores Que esto le limita Mucho Todo lo que tiene que ver Con el contacto Con su familia Todo lo que tiene que ver Con el contacto Con su trabajo Tampoco nosotros Consideramos Que son Adecuadas Esta es nuestra Forma de trabajar La filosofía De líderes Por la vida Las internaciones Breves Para desintoxicarse Entro por una puerta Como si estuviera Entrando a un spa Salgo por la otra Me desintoxiqué Y vuelvo otra vez Y vuelvo otra vez al tiempo A consumir Y vuelvo otra vez a entrar Porque entonces No se concientiza uno No termina de comprender El concepto De lo que es realmente Estar tomado Por la sustancia O tomado por el juego Yo tengo pacientes Que bueno Que están en este momento En la actualidad En el día de hoy Por eso estoy cansada Como dije antes Pacientes que están Con situaciones Dramáticas De juego Y bueno Usted me puede decir Bueno Pero no es una sustancia No Pero la adrenalina Que genera El juego Demora siete minutos Ocho minutos En llegar Al cerebro Y es Casi tan rápido Como lo que genera La cocaína Entonces Un poquito más lento Pero casi tan rápido El cigarrillo Demora segundos En llegar al cerebro La primera pitada Entonces Por eso es que Bueno Yo soy una ex fumadora No podría volver a fumar Porque si no Comenzaría nuevamente Con el circuito ¿Se entiende esto? Siempre estamos En recuperación Las personas adictas A las personas Que no pueden tener Una vida propia Que no pueden consolidar Su propia personalidad Desarrollarse Tener un proyecto de vida Poder tener su estima Bien consolidada En alguna medida Siempre necesitan Un bastón Cuando ese bastón No es la sustancia Es una persona Es una adicción Al trabajo Es una adicción Compulsiva Todo lo que tenga Que ver con lo compulsivo Donde no está Mediatizado por la razón Ni mediatizado Por la palabra Bueno Lamentablemente Además de la medicación Hay que hacer Un reaprendizaje Con ese paciente Que tiene que ver Con la conducta Porque es una conducta Donde el impulso Sale Sin poder ser Previamente Analizado Y sin poder Medir Las consecuencias De lo que sus acciones Van a ocasionar Esto quiere decir Que esa persona Puede hacer Cualquier tipo De acción Y realmente No va a tener Conciencia De la misma Licenciada Zulema ¿Qué se le puede decir A los familiares Que están viendo Estas conductas Y estas condiciones En estas personas Que aman ¿Cómo es que ellos Los pueden ayudar? ¿Cómo ellos pueden acudir Para que estas personas Busquen esa ayuda Que tanto necesitan? Bueno Muchas veces Los familiares Tienen una actitud De compromiso Y muchas veces Y muchas veces Los familiares Son codependientes Que es lo que nosotros Llamamos Una persona Que lejos de ayudar Necesitamos Sacarlos De su casa Para que puedan estar En un ámbito Menos tóxico Y un poco más sano Yo lo que le diría A los familiares Que fundamentalmente El amor La contención El apoyo El entendimiento Nosotros vivimos En una sociedad En donde los valores Están bastante Como cambiados Donde todo es inmediato Donde todo tiene que ser rápido Donde todo es superficial Donde todo tiene que ver Con lo estético Tiene que ver Con la rapidez Con la rapidez El que juega Quiere tener rápidamente dinero El que consume Cree que va a obtener Rápidamente placer Entonces Lo primero Que hay que entender Es que Frustraciones Hay que poder Aprender a tolerarlas Los familiares Tienen que acompañar Esos momentos Tienen que entender Acerca del sufrimiento Y hay que hacer Una revolución Como dice Una gran amiga mía La doctora Hilda Molina Es la revolución De los valores Desde el amor No la revolución Que vivió ella En Cuba En realidad Acá Los jóvenes Y los niños Tienen que aprender Otro tipo De valores La cultura Del trabajo La cultura De la dignidad Que da el trabajo El poder proveerles Acá Como ustedes Allá en Estados Unidos Tienen muchísimo Más aceitado Todo lo que es La responsabilidad Social Empresarial Acá no En nuestro país Ahora un poco más Pero hace unos pocos años Atrás No ¿Por qué? Porque yo he tenido Muchos pacientes Hace dos o tres años Que quería poner A trabajar En algunas empresas Que eran pacientes Que estaban En recuperación Pero que estaban Muy bien Y que no los tomaban Ese concepto No está todavía Acá en Argentina Internalizado Ojalá ahora Se puede empezar A internalizar Un poco más El paciente Que sale O está en tratamiento Saliendo De una situación Complicada De adicción No puede ser Estigmatizado No puede ser Crucificado Porque como dicen Ustedes también Todos los santos Han sido Grandes pecadores ¿Es así No, Elaine? Sí, así es Y licenciada Tengo una inquietud Quisiera ver Si nos puede También hablar Sobre las cosas De la fe En cuanto A estos casos Que se presentan A diario Bueno Nosotros valoramos Muchísimo Todo lo que tiene Que ver Con la espiritualidad Respetamos La ideología De cada uno Cuando ingresa Al tratamiento Y entendemos Fundamentalmente En el caso mío Bueno Yo congrego En Gilson Tengo que decirlo Pero no todos Los profesionales Lo comparten Sí creo Que la fe Es muy importante Creo que Todo lo que tenga Que ver Con lo espiritual Es importante Porque de alguna Manera Esto también Parte de la base De lo que es En alguna medida El poder creer Que Hay algo En donde Nosotros Podemos Encontrar También Un equilibrio Serenidad Y paz En el espíritu Las adicciones Son enfermedades Que tienen que ver Con lo biológico Con lo psicológico Con lo social Y con lo espiritual Así que Así que Podemos darle Darle una oportunidad Porque ya hemos Llegado acá Al final del programa Para que nos comparta Unas breves palabras Bueno Fundamentalmente La palabra de agradecimiento Yo creo que acá Yo siempre digo Nosotros en Argentina Una frase Que no tiene que ver Con todo lo que he aprendido Los años de facultad Digo Digo que bueno Es una metáfora Que me gustó mucho También De nuestra iglesia De Hilson Y la voy a decir Con permiso De ustedes Bueno Dios Le estaba hablando Y el diablo Le susurró al oído Con esta pandemia Te cerré Todas las iglesias Te cerré Todos los templos Te saqué Todos los vicios A la calle Y Dios Le susurró Al oído Y yo En cada una De las personas Abrí una iglesia Y en cada uno De los hogares Abrí otra Hay una esperanza Porque la fe Fundamentalmente Nos ayuda a nosotros También a los profesionales A poder seguir adelante A luchar Contra esta Enfermedad Que realmente Es algo Que es un flagelo Para toda la sociedad Gracias licenciada ¿Cómo podemos Contactarla Para aquellas personas Que necesiten Más información Que usted Le pueda proveer Siendo usted Estando allá En Argentina Si Estando en Argentina Pueden hacerlo A través de La página nuestra Líderes por la vida Pueden hacerlo Personalmente A través de Instagram También Líderes por la vida Y bueno Y en realidad Este Esa es la forma Como pueden Contactarnos Muchísimas gracias Licenciada Zulema Musi Muchísimas gracias A todos ustedes Por habernos acompañado Por favor Visiten nuestras Redes sociales También Nuestro sitio Web En www.obmradio.com Para más Información De nuestra Invitada Y otros temas Muy interesantes Que yo sé Que los van a edificar Gracias Y nos vemos En la próxima edición De impacto De vida Para todos Ustedes Bye bye Música 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 Música